Mariana, en este último tiempo se estuvo hablando muchísimo de las familias ensambladas y de lo que crecieron en estos tres años, que fue a va el 50%. Aquí en M20 se preparó un informe, lo vemos y en segunditos lo debatimos con la psicóloga de cabecera Melisa Massa. Mira. ¿Se acuerdan de aquel extraño que era hijo de padres separados? ¿O de cuando la palabra familia se refería a algo estático? Hoy en día y sin darnos cuenta, todo cambió. La gente se casa, se separa, se vuelve a juntar, las familias se arman, se desarman, se reformulan y los hijos se dividen entre los tuyos, los míos y los nuestros. Según los últimos datos estadísticos, en la ciudad de Buenos Aires las familias ensambladas crecieron un 50% desde el 2011 a hoy. Pero, ¿cómo se forman estas familias? ¿Qué las une y qué las separa? ¿Cómo hacer para convivir con quienes hasta hace días eran completos extraños? Y sobre todo, ¿cómo criar a los hijos de otra pareja para que se sientan nuestros hijos? 45 minutos pasaban de las 21, Meli, ¿cómo va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? ¿Qué pasa con este tema de las familias ensambladas? Porque una cosa es, te divorciaste, separaste, después querés rehacer tu vida. Claro, claro. Y vienen los chicos de cada lado, irse de vacaciones, convivir, qué complicado, ¿no? Y en la familia ensamblada más todavía. Pero bueno, en verdad las estadísticas de la ciudad de Buenos Aires indican que desde el 2011 a la fecha hay un 50% más de familias que han optado por esta opción que es ensamblarse. Ensamblar quiere decir unir, juntar, asociarse, ¿sí? Y la familia ensamblada es mamá que tiene hijos, que se separó de su pareja, papá que tiene hijos por otro lado y que deciden juntarse y armar una nueva familia, ¿sí? ¿Cómo hacer que esa nueva familia sea funcional? Porque también, ¿no? Cada uno trae fuera de los hijos una historia. Traen una historia, traen un modo de manejarse, traen un modo de comunicarse entre ellos, traen además jerarquías ya establecidas y modos, los padres y las madres, modos de funcionamiento con esa familia, donde puede ser distinto a la cultura familiar que vivían los otros, porque cada familia es una cultura también, es como una microcultura, una micro sociedad que después se lleva a la sociedad más grande. Y hay algunos tips, a ver, cuando a vos va la gente, los pacientes, se sientan en el diván y te dicen, Melisa, mirá, realmente aposté, o apostamos, digo, con mi pareja, trajimos a los chicos, pero se me acaba rapidísimo la paciencia. No sé si hice mal en poder juntar a todos juntos y quizá con casas separadas, con cosas de ir a cenar una vez por semana, estábamos mejor que ahora. ¿Qué se puede hacer? Claro, este es un tema, lo que pasa es que cuando deciden ya ensamblarse, tiene que ser una decisión muy consciente, porque en verdad desde el amor, es una decisión por amor, pero desde el amor los llevaría a querer unirse y vivir todos juntos. Pero la convivencia, con esto que decíamos antes, genera a veces roces. Entonces hay que tener en cuenta algo que es muy importante para quien es la pareja, de la otra parte que tiene hijos. Primero hay que generar con los hijos del otro un vínculo que sea desde el afecto, pero muy desde el afecto, muy cercano, desde la confianza. El otro, o sea, el padrastro en este caso. Claro, sí, o la madre de los hijos de la pareja, el padrastro o la madrastra, suenan palabras medio de la pareja. Hoy por hoy usamos la pareja, se ponen los nombres de cada uno. Pero bueno, el tema es primero generar un vínculo de confianza con los hijos de tu pareja. ¿Por qué? Para después vos poder disciplinar. Si primero vos tenés el corazón de ellos, ganaste el corazón, generaste confianza, te tienen respeto, confían en que lo que les vas a decir es para el bien, después podés disciplinar, después podés dar una orden. Si de entrada con los hijos de tu pareja vas a dar una orden y bueno, entonces ahí va a haber un vínculo exacto. ¿Cuándo es más difícil la convivencia? Digo con los chicos sobre todo. ¿Cuando son más chicos, cuando recién arrancan o cuando ya son adolescentes o más grandes? La mayoría de las consultas cuando llegan al consultorio es con los chicos adolescentes y preadolescentes, a partir de los 10, 11 años, a veces antes, sobre todo cuando son parejitos en edad. A veces se dan competencias, se dan roces. Por eso hay que tener en cuenta esto de generar un muy buen diálogo. Y la comunicación es todo, en una familia y en todo. La comunicación es todo. Y uno puede poner límites a los hijos de la pareja. Lo que digo es, se arma entre... Uno hizo una travesura, pero es el hijo de mi pareja, pero vivimos todos juntos. Yo si fuese mi hijo le diría, esto no se hace y lo retaría, o lo mandaría a la habitación. Pero no sé si hacerlo con el hijo de mi pareja. ¿Cómo se resuelve? Con el hijo de tu pareja, ahí volvemos a lo que decíamos antes. Primero, si se generó un muy buen vínculo de confianza, de amor, de respeto, aunque no sean tus hijos, pero sí un vínculo de amistad, de cercanía, entonces sí podemos poner límites, aunque no sea tu hijo. Ahora, si no generaste ese vínculo de cercanía, entonces cuando vas a poner límites, ahí después vas a ir al choque, en verdad, y puede llegar a generar conflictos con tu pareja también. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay un dato importante con la comunicación. Comunicarse no es siempre estar de acuerdo con lo que el otro dice, pero sí es la posibilidad de poder expresar un punto de vista. Tal cual. Y esto es fundamental, pero en todo, o sea, no solamente en las familias. En esto que ustedes hablaban antes del corte también. O sea, comunicarse es poder decir un punto de vista. Podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero al menos poder decirlo. Llevándolo al tema de la familia, bueno, esto es que los hijos puedan también dar su punto de vista. ¿Pueden los padres estar de acuerdo o no? Porque nuevo es para todo, digamos. Nuevo es para todo. Reglas nuevas son para todas. Exacto, son para todos. Como que hay que hacer más para la convivencia, ¿no? Con tener unas reglas que sean para todos acordes. Pero supongamos, no hicimos el vínculo. Y de golpe esa familia ensamblada no funcionó. ¿Qué pasa con el vínculo que cree? Claro, es un tema. Porque en verdad ahí se puede llegar a romper el vínculo de pareja parental, digamos, o que la pareja ya no funcione. Es muy difícil volver a vivir separados. Y es complicado. Una vez que no funciona. Rearmar, claro. Es complicado. Pero digo para la pareja, ¿eh? Para la pareja. ¿Por qué no? ¿Por qué no podrían volver? Hoy es muy normal hasta inclusive, que lo podemos tocar en otro programa, los matrimonios que duermen en camas separadas, estas cosas bastante modernas. Yo tengo dos amigos en el diario donde trabajo que duermen con sus parejas. Qué malos. ¿Eh? No, lo voy a quemar. No, ellos lo dicen abiertamente. Y se llevan bárbaro, ¿eh? Hasta inclusive en alguna locura mía lo planteé en casa, me dijeron, ¿sabes qué? Con la chancleta. Pero viste que es un tema también para... ¿Qué tal cual? Es muy habitual. Es fuerte. No, no, no. Es obvio. Él lo propone. Acá nadie se animaría. Él lo propone. A ver, a ver, Rago, ¿vos te animarías, por ejemplo, a dormir en camas separadas en tu casa? ¿Te animaría? Él lo hace. Mirá a Rago. Ahora vamos a hablar con Rago. Ahora vamos a hablar. Ahora dice que en la casa duerme en camas separadas y empieza separada. Ahí está, ¿eh? Pero además, y esto puede hacer que se sostenga más la pareja a largo tiempo. Y esto de dormir en camas separadas pasa con la gente cuando se están por jubilar. Yo la mayoría de consultas que recibo son ahí. En lugar de separarse, bueno, se separan de cuartos y no se separa la pareja. Ahí está. Hay que entender los pros y los contras. Y esto genera una mejor convivencia. Lo podemos tocar ese tema. Me interesó mucho, ¿eh? Me interesó mucho ese tema de dormir en camas separadas. Para muchos es una opción. Para otros el temor de separarse. No voy a la crisis. Otro tema también hay cuestiones económicas. Hay cuestiones económicas, sin duda. ¿Cómo hago para irme de mi casa y de dónde saco el dinero para poder mirar? Hay un montón de temas, ¿no? Muchos temas, muchos disparadores. Pero no tenemos el tiempo en este momento para tratarlos. Los preparamos por otra columna. Muchas gracias, Meli, por haber venido. Hacemos un cortecito, cortito, cortito, cortito. Y ya está Rago con nosotros. Y más sorteos. No te lo pierdas. 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 ¡Gracias!